Dice la palabra que cuando Elías se metió en la cueva, pasó un viento recio, pasó y pasaban y pasaban y Elías creía que el Señor estaba ahí y no estaba ahí, no estaba en el grito, no estaba en el tumulto, no estaba en el movimiento, pasó un silbo apacible, dice la palabra, y ahí estaba Dios para manifestarse en la vida de Elías. Necesitamos tiempos de quietud en Dios para que Él se manifieste, ¿sabía usted? Vaya conmigo a Daniel, vamos a seguir con Daniel. Daniel quiere visitarnos en este tiempo, así que bienvenido sea Daniel. Vamos a ver Daniel 1, Daniel 1, para que podamos ubicarnos en el tiempo en que esto sucedió. Bueno, usted tiene que aprender algo, no basta con leer solamente la Biblia, leer pasajes bíblicos, leer historias, leer todo lo que usted pueda leer en la Biblia. Cuando usted lee algo, le voy a enseñar a leer Biblia, cuando usted lee algo, usted tiene que ubicarse en el contexto de qué tiempo fue escrito, en qué situación fue escrito, qué se vivía en el momento en que esa palabra fue escrita y en que ese hombre o esa mujer nos está dando el ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ubicamos en tiempo, forma y espacio, entonces vamos a entender mejor por qué la Biblia dice lo que dice de los hombres y mujeres que allí están plasmados para dejarnos enseñanza y ejemplo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver en este tiempo el contexto de Daniel, ¿cuál es? Dice la palabra que el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén y se llevó cautivo un montón de gente, pero no cualquier gente. Se llevó gente de valor, gente de importancia para la sociedad, se llevó gente culta, gente inteligente, gente preparada, nada más ni nada menos que los príncipes. El rey Nabucodonosor se llevó cautivo de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que Daniel, junto a tres amigos, fueron cautivos por mando del rey Nabucodonosor. Entonces, ubicándolo en el tiempo en que estaba viviendo Daniel, ahora sí vamos a leer. Dice versículo 1, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el señor, escuche, entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, ese Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese, escuche, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, fíjese lo que Nabucodonosor se llevó. Muchachos, en los que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento. E idóneos, para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Está entendiendo? Vio que no se valió de cualquier persona, se valió de los príncipes de la casa real. Gente entendida, gente sabia, gente conocida en letras, dice la palabra, gente sabios en ciencia, de buen parecer, y por sobre todas las cosas que no tuviesen tacha. Es decir, que no tenga nada de que se les pueda acusar. Ahora bien, en ese contexto, Daniel y sus tres amigos van cautivos. Claro, van cautivos lo que hoy llamaríamos secuestrados, pero no para cualquier cosa, sino para una función específica. Pero, ¿por qué fueron cautivos? Porque, obviamente, son llevados en contra de su voluntad. Ahora bien, lo que me llama poderosamente la atención es que, dice que por voluntad del Señor, es que esos hombres fueron sacados de Jerusalén. ¿Qué significa por voluntad? Ahí lo leyó usted, versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Juda, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, los puso delante de su Dios pagano, impío. Pero también se llevaron muchachos, el rey pidió muchachos. Ahora, si los llevaron, es porque el Señor lo permitió. Entonces, acá vamos a ver y vamos a entender algo. Muchas veces, el Señor va a permitir situaciones que no nos van a gustar, que no nos van a agradar, situaciones que, al parecer, son malas, pero que, obviamente, Dios necesita usar vidas en medio de ese lugar, de esa situación, de ese pueblo, para hacer algo de parte de Dios. ¿Se entiende? Siempre como cristianos, quisiéramos estar rodeados de cristianos en buenos lugares y ser luz donde ya hay luz. Pero el Señor tiene que sacar gente de la luz para poder llevarla a las tinieblas, porque ¿quién va a alumbrar las tinieblas si no es la luz? ¿Me está entendiendo? El problema es que nadie quiere salir de la luz para ir a las tinieblas, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, no cualquiera, sino gente preparada por Dios para hacer eso. Por eso buscaron muchachos de la corte del rey, como dice acá, que no tuvieran tacha, es decir, tenían que cumplir ciertos requisitos. Muchachos en quienes no hubiese tacha. De buen parecer, escuche, enseñados en toda sabiduría. Esto significa que la sabiduría se enseña también. No solo se recibe, porque dice la Biblia, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, no dudando, y le será dada. Pero también la sabiduría es enseñable. La sabiduría se enseña. Dice, fueron enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento. Buen entendimiento. Podemos tener entendimiento, pero mejor es el buen entendimiento. Y buen entendimiento es entender la voluntad de Dios, entender qué quiere Dios conmigo. Eso es un buen entendimiento. Cuando yo entiendo para qué Dios me está preparando, cuando yo entiendo qué Dios quiere hacer con mi vida, en qué área me quiere usar, en qué parte de la sociedad puedo afectar. Entonces, eso es buen entendimiento. Entonces, ocupo, invierto lo que Dios puso en mí, en lo que Dios quiere que haga. Entonces, sé que las fuerzas invertidas, que la sabiduría invertida va a dar fruto. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en la dirección que Dios quiere que vaya. ¿Se entiende? Por eso hay gente que se cansa y no ve fruto porque está tirando cuetes al aire nomás y no sabe a dónde está apuntando. Entonces, esto es muy importante, de buen entendimiento, escuche, e idóneos para estar en el palacio del rey. Había que calificar con todas esas cualidades y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. O sea que toda esta gente, Daniel y sus tres amigos, tuvieron que ser enseñados en el idioma de los caldeos, la lengua de los caldeos y las letras. O sea que se les siguió enseñando porque obviamente el rey los quería en la corte. Ahora bien, ¿esto de qué nos habla? De que obviamente bienvenido sea cuando hoy en día tenemos gente cristiana preparándose en la política y debe ser nuestra oración siempre a favor de toda la gente cristiana que se prepara y estudia para la política. Porque obviamente Dios los está sacando de la luz para que sean luz en las tinieblas, ¿verdad? Entonces, hace falta. La corte del rey en aquel tiempo sería para hoy nosotros el gobierno, por ejemplo. Que cristianos entren en diferentes lugares del gobierno para que desde allí puedan hacer la obra de Dios. Eso sería más o menos en este tiempo. ¿Se entiende esto? Entonces, ellos tenían que calificar para estar en el palacio del rey. Y entre todos los que llevaron, no solamente llevaron a Daniel y sus tres amigos, llevaron muchos jóvenes más. Dice el versículo 5, y le señaló la ración, el rey, le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Tres amigos inseparables de Daniel, tres amigos intachables como Daniel, tres amigos que calificaban igual que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero ahora escuchen lo que pasa. Cuando ellos llegan, los nombres les son cambiados. Entonces, usted entenderá, como yo siempre enseño, hay importancia en el nombre de las personas. Usted tiene que saber que los nombres marcan identidad y propósito. Los nombres tienen significado. Por eso, aquellos que engendran y tienen hijos tienen que tener cuidado con los nombres que le ponen a sus hijos. Entonces, a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, cuando llegan a Babilonia, a la corte del rey pagano, se les cambia el nombre. Y no solamente a ellos, sino a todos. Pero a los demás no nos importa. Nos importa que la historia está hablando de Daniel y sus tres amigos. Entonces, ¿cuáles fueron los nombres que a ellos se le pusieron? Dice el versículo 7, Sus nombres originales fueron cambiados por nombres persas. Nada que ver. Pero así se empezaban a conocer y a ser llamados a partir de ese momento. Ahora, ponga atención a esto. ¿Qué quiere hacer el enemigo con ese cambio de nombres? Porque esto fue un cambio de nombres, no que venía de Dios, sino que venía del paganismo. Ahora, ¿qué pretende el enemigo hacer con un cambio de nombres así? Pretende cambiar la identidad, pretende cambiar el propósito. Esto significa que cuando el Señor dice, te puse en nombre, mío eres tú, ay, 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 ese nombre que Dios nos colocó, es el nombre que está marcando una identidad y un propósito de por vida para nosotros. Eso significa que aunque el enemigo venga con cambios de nombre, no podemos olvidarnos del nombre colocado por Dios a nuestras vidas, porque ese nombre tiene que seguir marcando propósito en nuestras vidas, tiene que seguir cumpliendo identidad. Por eso también la palabra nos enseña que no podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó para la postrera hacernos bien, para que no nos olvidemos que Dios nos puso nombre, nuevo nombre, cuando hemos nacido espiritualmente, y que tenemos el deber de mantener esa identidad. Así que ellos a partir de ese momento empezaron a ser llamados. A Daniel ya no se lo llamaba más Daniel, sino que se lo llamaba Belsasar, dentro de esa corte real. ¿Me va siguiendo? Entonces, ahora viene la determinación de Daniel. Qué bueno que es esto. Qué bueno cuando hombres y mujeres pueden ser determinados en la voluntad de Dios. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. A ellos se le daba exactamente la misma comida y la misma bebida que el rey. Ahora, ¿puede ser algo malo? No, porque el rey comía de lo mejor. Los banquetes que comía el rey, todo el mundo quizás lo desearía. Pero entonces, ¿dónde estaba el problema? No estaba en la comida en sí, sino estaba en lo que consagraba esa comida. Toda esa comida, toda esa bebida, para Daniel era considerada contaminación, porque en una corte real pagana, todo está dedicado a dioses paganos. ¿Verdad? Todo está dedicado a dioses paganos. Entonces, eso es contaminación. Entonces, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No porque fuera mala, sino porque estaba dedicada a dioses paganos. La comida era de lo mejor. Ahora bien, ¿qué significa proponerse? Daniel se propuso. Y ¿sabe de qué habla ese proponerse? Habla de recordar permanentemente quién es él en el Señor. Eso significa que ni siquiera los mejores banquetes, ni siquiera los mejores servicios dentro de la corte del rey, pudo mover el corazón de Daniel. Esa es la clave, que tu corazón nunca se mueva de la presencia de Dios, porque a veces pasa esto, que hay gente que cuando llega el Señor, viene así en una condición, póngale, bastante baja, a veces en todo nivel. Llega no siendo nadie cuando llega el Señor. Y a veces pasa con algunos que el Señor los empieza a bendecir, los empieza a prosperar, y ya cambian su manera de vestir, que no está mal, ya cambian la bicicleta por auto, que no está mal, ya cambian su manera de comer, que no está mal, ya cambian su casa, que no está mal. Todo está bien en la medida en que Dios te prospere. Pero ¿sabe dónde está lo malo? Cuando las cosas materiales hacen que tu corazón cambie para Dios. Ahí está el problema. Cuando el corazón se mueve, cuando el corazón de seguir estando en las raíces, bebiendo de la savia, se empezó a subir, se empezó a subir, se empezó a subir, y ahora ya se creen don alguien. Entonces, ahora ya no tienen la necesidad de congregar, porque, claro, ahora son alguien, porque ahora tienen. Entonces, eso es una muestra de que el corazón se les movió. No permaneció bebiendo de la savia. ¿Verdad? La riqueza o los bienes materiales lograron desenfocarlo de Dios. Entonces, ahora ya no necesito a Dios. Está bien, cuando estuve mal, lo necesité, Dios me ayudó. Dicen algunos, yo agradezco a Dios, reconozco a Dios, pero ahora tengo que cuidar las empresas que Dios me ha dado. Dicen algunas. ¿Y cuidar las empresas qué significa? ¿A costa de no servir a Dios? ¿A costa de sacarle nuestro corazón a Dios? Porque el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame. ¿Por qué Dios pide lo más valioso que tenemos, el corazón? Porque Dios sabe que si no lo ponemos en manos de Él, nuestro corazón se sube y se fue. Capaz que usted ya se imaginó. ¿Alguna palabra por ahí? ¿Salió de control? Porque el corazón. Entonces, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. No lo vas a manejar vos, lo voy a manejar yo. Bueno, algunos sí ponen su corazón en las manos de Dios. Otros no. Otros siguen diciendo, no, mi vida es mía, yo la manejo. Bueno, pero no podrás decir delante de Dios que nunca fuiste enseñado para tu bien. Entonces, ¿qué vemos en esto? Daniel propuso en su corazón. ¿Cuándo propuso en su corazón? Cuando Él estaba lejos de su tierra. No permitió que toda esa vanagloria que Él veía, porque usted imagínese, en las cortes de los reyes terrenales se vive otro mundo. No el mundo que se vive afuera, no el mundo de los gobiernos terrenales. En las cortes de reyes terrenales se vive otro mundo de puerta para adentro. Por eso hay países donde hay reinados, ¿verdad? Entonces, es otro mundo. No hay escasez, no hay necesidad, no hay ningún problema, aparentemente. Entonces, Daniel propuso en su corazón, estando lejos de su tierra, estando calificado con un nombre pagano, porque el nombre que le pusieron fue un nombre pagano. Él iba a ser llamado con un nombre pagano, y esa mención de su nombre pagano quizás en alguno puede provocar que tanto oír ese nombre pagano empiece a adquirir las costumbres paganas, los sentimientos paganos, la cultura pagana, y ese es el peligro que se corre. Por eso Dios no puede enviar a cualquiera en lugares así. Dios tiene que enviar gente que tenga su corazón siempre bebiendo de la savia, que es la palabra de Dios. Gente que su corazón no sea movido ni por la abundancia, ni por la riqueza, ni por ningún placer, ni la vanagloria de los ojos, como dice la palabra. Porque hay cristianos que lamentablemente hay cosas terrenales que le deslumbran porque son ¡guau! ¡qué maravilloso! Y como que eso afecta su corazón. Quizás porque a lo mejor, bueno, nunca han tenido esa oportunidad y un día se les da y no mantuvieron su corazón firme en el Señor. Entonces cuando una persona es sacada de la luz y Dios permite que sea llevado a un lugar de tinieblas, es para hacer algo. No es para que ese cristiano se convierta en tinieblas, es para que la luz de Dios que hay en él despeje esas tinieblas. ¿Me está entendiendo? Por eso no puede ser cualquiera, tiene que ser gente que cumpla requisitos espirituales para que justamente no se aparte o no caiga frente al enemigo en situaciones así. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, cuando dice, se propuso, ¿qué tiene que ver esa palabra? ¿Cuántos significados le podemos dar? Bueno, significa decidido, resuelto, determinado. Resuelto, decidido, determinado. Dice la palabra, determinarás una cosa y eso que determine este será firme. Por eso usted tiene que aprender a determinar por la palabra lo que Dios nos enseña a determinar. Porque eso que usted determina se tiene que hacer firme en usted. Si usted determina que no va a permitir que nadie lo mueva ni lo arranque del Señor, pues bien, esa determinación se une a la voluntad del Señor y allí cuando alguien quiera a usted arrancarlo del Señor, ahí es donde las fuerzas de Dios vienen para que usted cumpla su palabra contraída con el Señor. Y no dejar que nada ni nadie lo arrebate de las manos del Señor. Por eso necesitamos aprender a determinar, a saber qué estamos comprometiendo delante de Dios con nuestra determinación cada vez que decimos, yo determino tal cosa. Ajá, bueno. Cada vez que determine vas a tener que manifestar que sos un hombre de palabra, que sos una mujer de palabra, no que sos un panqueque. ¿Se entiende esto? Porque hay gente que vive prometiendo, 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 prometiendo. ¿Y cuándo vas a cambiar? Prometo que esta es la última. Esta es la última. En serio, te lo prometo. Y al día siguiente está haciendo lo mismo. Querida, esta es la última botella de vino que me mamo. No tomo más. Te prometo que no me emborracho más. ¿Oyó por ahí alguna de esas expresiones? El golpeador, ¿qué dice? Se pone de rodillas, llora y le dice a la mujer, perdóname, qué desgraciado que soy, te prometo que esta es la última, esta es la última. Y al día siguiente está haciendo lo mismo. Ahora, lo más terrible, esa gente que no tiene a Dios, bueno, tiene la gran posibilidad que se va a convertir al Señor y capaz que en verdad queda libre para siempre. El problema está en los cristianos que cuántas veces se le promete a Dios. Señor, sí, te prometo. Ahora va en serio. Ah, ¿y las otras veces eran mentirita? ¿Estabas jugando con Dios? Señor, te prometo que ahora largo todo pecado y entro en un proceso de santidad. Señor, te prometo que te voy a servir como nunca antes lo hice. Y el Señor está oyendo desde los cielos esa determinación. Porque usted está prometiéndole a Dios. Y cuando usted promete es porque está determinado a cumplir, a obedecer. Y cuántas cosas. Y resulta que empiezan a pasar los días, empiezan a pasar los días. Y el Señor espera el cumplimiento de lo que hemos prometido. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años y seguimos igual. Y el Señor dirá, ¿y este cuándo piensa cumplir? Y lo que prometemos a Dios y no cumplimos, se convierte en deuda. Ahora, usted tome conciencia de lo que significa tener deuda con Dios. Las deudas con Dios no son solo materiales cuando usted le roba el diezmo. Las deudas con Dios también son espirituales cuando prometemos rendir nuestras vidas en adoración, en servicio, en santidad, en vivir para Él. Y no lo hacemos. Eso también se convierte en deuda delante de Dios. Por lo tanto, como nos convertimos en deudores de Dios, Él tiene todo el derecho de demandar que se le pague lo que hemos prometido. Porque Él no conoce lo que es deuda. El Señor no conoce lo que es no cumplir. Porque su esencia es cumplir siempre, permanentemente. Su esencia es dar permanentemente. Entonces, ¿el Señor no sabe lo que es deuda porque Él no la tiene con nadie? El Señor no sabe lo que es faltar a la palabra porque Él nunca faltó a su palabra. Todo lo que Él prometió lo cumplió. Entonces, como Él no tiene esa esencia de fallar y de no cumplir, entonces, como somos sus hijos, Él está confiado que nuestra esencia es la del Padre. Entonces, ¿qué espera de los hijos? Que cumplamos como cumple nuestro Padre. ¿Se entiende? Por eso, cuando somos deudores de Dios, en lo que fuere, Dios lo va a demandar, lo va a reclamar. Porque su esencia no miente, no falla. Su esencia no engaña. Pregunto, ¿y la de los hijos de Dios? Entonces, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Bueno, ahora comienza un problema. Porque el que determinó era el rey. Que se le debía dar esa comida. Y a cargo de ellos estaba un jefe de los eunucos. Que usted ya sabe lo que es un eunuco, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué es un eunuco? O mejor dicho, ¿cuántos no saben lo que es un eunuco? Levánteme su mano. ¿Cuántos no saben lo que es un eunuco? Levánteme la mano. Levante sin miedo. Acá todos saben lo que es un eunuco. ¿Y por qué no levantan la mano? Tienen miedo de que digan, uy, mira que Brian no sabe. Tienen vergüenza o miedo que le digan eso, ¿no? Los que saben, saben porque lo enseño en el bautismo. A ver, levánteme bien la mano los que no saben lo que es un eunuco. Acá me levantan la mano. Escúchame, no tengo vista para ver. Ahí. Muy bien. Un eunuco es o son personas que pueden ser eunucos de tres maneras. La Biblia dice que hay tres clases de eunucos. Primero, está el que nace eunuco. Segundo, están los eunucos hechos por el rey. Y tercero, están los eunucos que se hacen a sí mismo eunucos. Ahora, ¿qué es un eunuco? Un eunuco es un hombre al que se le anula la glándula sexual para que quede inutilizado como hombre. Es un hombre que no va a tener ninguna vida sexual. No va a sentir nada. Queda muerto a la sexualidad porque se le anula la glándula sexual para que quede inutilizado como hombre. ¿Por qué el rey hacía esto? Porque obviamente tenían que servir en la corte. Entonces, el rey se quería asegurar que a todas las doncellas que le pertenecían al rey y a la reina, ningún sirviente se hiciera el vivo con ellas. Entonces, perdónenme, voy a usar un término que se usa para los animales. Entonces, lo castraba. Entonces, el rey estaba chocho, tranquilo y feliz que sabía que ninguno se iba a hacer el loco con alguna de sus mujeres. ¿Verdad? Entonces, obligadamente, sí o sí, los que servían en la corte, los sirvientes, tenían que ser eunucos. Ahora bien, dice la Biblia que hay gente que nace siendo eunuco. Que desarrolla una vida y que no tiene la necesidad de formar una familia, por ejemplo. Y usted va a ver y quedó soltero de por vida. Bien. Abro un paréntesis acá. Cuando estas cosas pasan, generalmente el cristiano, el mundo entero, siempre comete un error. Que cuando ve que los años van pasando y una persona queda soltera, le dicen, che, vos solterón te vas a quedar para vestir santos, dicen algunos. Usted nunca haga esas bromas ni pregunte esas idioteces porque, primero, a usted no le importa si va a quedar solterón o no. Segundo, esa persona puede tener un trato con Dios. Y tercero, usted no sabe si a lo mejor el hombre está bien así, no quiere casarse, no tiene la necesidad. Como otros que se andan quemando y andan pecando. No tiene la necesidad, punto. Entonces, deje que su vida sea para el Señor y quede consagrado a Dios. No le anden ganando. Che, y vos no tenés nada en vista, cortela con esa carnalidad. A usted no le importa. Si es feliz así, así es, punto. Pero algunos meten el dedo y meten el dedo. Y lo mismo la mujer. Che, y vos no te gusta nadie en la iglesia. No viste nadie en la iglesia. ¿Qué le importa? ¿Me está entendiendo? No es obligación de casarse. Quizás Dios lo hizo nacer para que sea un hombre de por vida, una mujer de por vida. Consagrada a Dios. Su amor es Dios y punto. No tiene que andar compartiendo su vida ni con un hombre, ni con una mujer, ni tener hijos. Dios la hizo o lo hizo para él nada más. Y muchos dicen, claro, esta sabe por qué es amargada, porque es una solterona. Mentira del diablo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Esos son los eunucos. ¿Se entiende? Entonces, había un jefe de eunucos que estaba al cuidado de Daniel y de toda la gente que se trajo a la corte. El reino es tonto. También al jefe lo hizo eunucos porque dijo, tampoco este se va a hacer el vivo con mis reinas, ni con mis doncellas. Son para mí, porque usted sabe que esas cosas son así. Entonces, el jefe de los eunucos, que tenía cargo cuidar a todos estos muchachos, por tres años le tenía que dar. Cuidar de ellos y ver que sus vidas marchen bien. Ahora, dice versículo 9, y puso Dios a Daniel, esto es maravilloso, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Puso en gracia y en buena voluntad. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Claro. El jefe de los eunucos le estaba diciendo a Daniel, Daniel, si vos no comes, lo que el rey dispuso, que tenés que comer, se llega a enterar, mi cabeza va a rodar porque yo soy el responsable. Ahora, ¿qué compromiso estaba poniendo Daniel en la vida del jefe de los eunucos? Su vida podía ser muerta, su cabeza podía rodar, si el rey se enteraba que estos cuatro muchachos no estaban comiendo lo que el rey ordenó que coman. Ahora, a simple vista parece un acto de rebeldía, de desobediencia. Pero recuerde, en muchas oportunidades a usted se le va a presentar eso. ¿Escojo a Dios o escojo lo que se me opone a Dios? Y ahí usted tendrá que decidir. En este caso, Daniel decidió y escogió mantenerse firme a Dios, aunque mantenerse firme al Dios implique desobedecer la orden de un rey. Fue el mismo caso de las parteras, cuando en el libro de Hebreos las parteras del faraón recibieron una orden del faraón y les dijeron, cuando las hebreas den a luz, hijos, ustedes se van a fijar el sexo. Si es nena, la dejan vivir. Y si es varón, lo matan. Esa fue la orden. O sea que usted fíjese que el aborto no es de ahora. El aborto ya viene de matar bebés, ya viene de toda la vida. Nada más que hay solamente varoncitos. ¿Para qué? Para que no crezcan y no se puedan reproducir la raza humana. Eso es lo que el enemigo quiere hacer toda la vida. Por eso el aborto, por eso la homosexualidad, por eso el levianismo, por eso tanta libertad de género que hoy en día cuántos no saben qué son, no saben si son hombres, mujeres o animales, no saben qué especies son. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere acabar con la raza humana. Y hoy todo parece bien, hoy todo parece aceptable. Entonces las parteras dijeron, no podemos hacer eso porque tememos a Dios. Y las parteras enseñaron a las hebreas cómo asistirse solas en los partos para no verse en el compromiso de tener que matar todos los varoncitos que nazcan. Entonces cuando el rey se enteró que no habían matado ni un solo varón, el rey las llamó y les dijo, ¿qué pasó con ustedes que no obedecieron? Y dijeron, rey, pasa que cuando nosotros llegábamos, las hebreas son tan fuertes, tan robustas, que daban a luz antes de que nosotros lleguemos. Y el rey no pudo matarlas porque también la cabeza de ellas ibas a rodar, no pudo matarlas porque cuando usted hace lo que está a favor del reino, a favor de Dios, Dios va a pelear por usted esa batalla. Y como eran mujeres que temían a Dios, dice la palabra que Dios fue quien las guardó, las preservó, y no solo bendijo la vida de las parteras, cifra y fúa, sino que bendijo toda su familia, toda su descendencia y toda su casa. Entonces usted fíjese cómo su casa puede ser bendecida por la obediencia y el temor santo de un integrante en la familia. Y volvemos a lo que siempre decimos, Dios necesita uno, uno que se levante, uno que se ponga en pie en cada hogar. Si ese uno permanece, Dios manifestará su gloria empezando por ese uno. Y gracias a ese uno, Dios cuida y extiende su misericordia. ¿Me está entendiendo? Bueno, entonces dice acá, sigue diciendo, entonces dijo Daniela Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniela, Nanías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba, le dijo, que tus siervos por diez días, escuche, cuando hay un tiempo determinado algo pasa y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Entonces llegaron a un acuerdo, Daniel con el jefe de los eunucos. Dijeron, haz la prueba. Diez días te pedimos. Por diez días vamos a comer legumbres y vamos a tomar agua. Y después de diez días, como tú veas, haz como te parezca. Entonces consintieron en eso. Entonces el eunuco, el jefe, traía la comida para todos los muchachos, después tomaba las cuatro porciones de Daniel y sus amigos y se las llevaba. Seguramente degustaría esa riquísima comida. Diez días. ¿Por qué diez? ¿Por qué no once? ¿Por qué no nueve? ¿Por qué diez? ¿Por qué diez? Todos los números en la Biblia, no todos los números, pero todos los números que usted ve repetidos en la Biblia es porque tienen significado. Por eso, lamentablemente, hay judíos que usan la cábala, pero la cábala es demoníaca, es diabólico. Eso nunca se debe hacer. Entonces, los números en la palabra de Dios tienen asignado una letra y tienen asignado un significado. Ahora, ¿por qué dice diez días? Probó diez días con ellos, dice versículo 14. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo el 15. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos, ¿quiénes son los cuatro? Daniel, Misael, Ananías y Azarías, los nombres hebreos. A estos cuatro muchachos, escuche qué hizo Dios. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿usted se da cuenta que cuando usted se alinea al propósito de Dios, Dios es el que hace la obra completa y perfecta en su vida? Se da cuenta que comiendo solo legumbres y bebiendo solo agua, ellos tuvieron un mejor semblante y en ellos fue hecho un conocimiento y una inteligencia mayor. ¿Cuántas veces más? Ahora lo vamos a leer. Dice la Biblia, diez veces más. Ahora, ¿de qué le habla eso a usted? Si yo le estoy hablando diciendo, por diez días hicieron la prueba y obtuvieron diez veces más entendimiento, más visión, más sueño, más inteligencia, más conocimiento. El diez tenía un significado sagrado. El diez, usted bien sabe que es la base del número decimal. Y el diez tiene que ver con el diezmo. El diez tiene que ver con lo sagrado de Dios. Y el diez tiene que ver con la transferencia de la esencia de Dios. Fueron probados diez días y hallados diez veces mejores. Por eso, cuando usted y yo diezmamos, encontramos que se cumple esta revelación en nuestras vidas. El diez tiene que ver con lo sagrado. El diez tiene que ver con la transferencia de la esencia de Dios. Y como el diez tiene que ver con el diezmo, porque diezmo viene de allí, diezmo, la décima parte. Entonces, cuando usted diezma obedientemente al Señor, Dios está transfiriendo su esencia a su vida para ser como Él es. No hay mayor ejemplo de dador que nuestro Señor. Entonces, cuando usted cumple con el diezmo, eso le habilita a recibir transferencia de la esencia de Dios en su vida. Por eso el diez es un número sagrado. Entonces, cuando una persona no diezma, más allá de ser un ladrón de Dios, es alguien que nunca tiene la esencia de Dios en su vida. Porque esa esencia se transfiere. ¿Cómo se transfiere? Haciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aunque usted no ore por el diezmo, pero su obediencia de darlo en el altar, eso hace que Dios transfiera su esencia. Pero hay otros que capaz que oran las 24 horas para ser bendecido y prosperado, y no lo van a hacer porque no están obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, ¿es muy importante el diez? Claro que es muy importante el diez. Y dice la palabra que fueron hallados diez veces mejores. Ahí está. ¿Por qué no nueve y once? Porque Dios le hizo la transferencia. Diez veces mejores. Dios le transfirió el conocimiento, la inteligencia en todas las letras y ciencias. Fíjese, lo que ellos tenían que ser enseñados ahí en la corte del rey, Dios se encargó de enseñárselo. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunuco los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados, escuche, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Asarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. Fueron los únicos cuatro que calificaron más que los otros. Y los otros comieron la comida del rey. Y no tuvieron nada de esto que Dios les dio a estos cuatro hombres por mantener la esencia de Dios en su vida. Esto significa que siempre que usted decida por Dios, Dios va a decidir por usted. Esto significa que siempre que usted se juegue por Dios, Dios se va a jugar por usted. No lo va a dejar en vergüenza. Y dice, termina diciendo el capítulo 1, versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, escuche, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué hace el señor? Te pone por cabeza y no por cola. Eso es lo que hace Dios. El rey reconoció que fueron diez veces mejores. Pero el rey nunca se enteró que ellos no comieron su comida. Pero ellos sí sabían que toda la gloria era para Dios. Entonces, ¿cómo es el título de esta palabra? Dios permitió, el señor permitió que se lo llevaran cautivo. Pero cuando Dios permite situaciones adversas y usted está en medio de esa situación, sepa que es para algo mayor que viene sobre su vida y para algo que Dios quiere mostrar para que su nombre sea glorificado. Dios no hace nada porque sí. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando usted esté atravesando una situación adversa, glorifique a Dios y empiece a orar y dígale, papá, en medio de esto que estoy viviendo, muéstrame, enséñame cómo y de qué manera me vas a usar para hacer de bendición a los que toque en esta situación que estoy atravesando. El rey reconoció que fueron hallados diez veces mejores y el rey lo tuvo a Daniel Belsasar de mano derecha. Todo lo consultaba a él. Y el resto de los magos y astrólogos no pasaba nada con ellos. No servían para nada. Ahora, dice el 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bien, dice acá, pasamos al capítulo 2 y quiero terminar con esto. Capítulo 2, versículo 20 y 22, para que usted vea que todo está en el control de nuestro padre. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Fíjese la oración de Daniel, el reconocimiento que le hace y termina diciendo, claro, ahora tenemos que ver qué pasó, porque si Daniel fue llevado con un propósito, al final el propósito se cumplió, fíjese. Ahí mismo en el capítulo 2, leemos del versículo 46 al 49 y dice, Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo, ¡ah! ¿Qué le hizo? Gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Se da cuenta que lo que parece malo termina convirtiéndose en una gloria? ¿Se da cuenta que a veces, no a veces, siempre, todo lo malo que sucede es momentáneo y pasajero? ¿Para que la gloria venidera que ha de manifestarse se muestre? El rey Nabucodonosor terminó reconociendo que el dios de Daniel es dios de dioses. ¿Qué hubiese pasado si Daniel aceptaba la comida del rey? ¿Qué hubiese pasado si Daniel no se hubiese mantenido firme? ¿Qué hubiese pasado si Daniel no hubiese propuesto en su corazón no contaminarse? Entonces, es muy importante lo que usted determine en su corazón. Aunque delante de sus ojos se vea todo el panorama malo, porque ellos fueron en cautiverio. Aparentemente no podía haber nada bueno en un cautiverio. Pero él se propuso no contaminarse. Ahora bien, piense usted qué va a proponer de acá en más en su corazón. Pero lo que usted proponga tiene que estar alineado a la palabra de Dios para que tenga el respaldo de Dios. Ahora, si usted propone trabajar más para aumentar más sus ingresos con su trabajo, le va a ir peor, extremadamente peor. Porque no es así como sus ingresos van a aumentar. Dice, es la bendición de Dios la que enriquece su vida y no añade tristeza con ella. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que saber que lo que proponga y usted en su corazón va a determinar, usted tiene que tener certeza que lo que determina en su corazón tiene que estar aprobado por Dios. Porque lo que Dios no aprueba, Dios no va a bendecir. Entonces, hay un dicho que usted lo conoce, ¿verdad? ¿Qué dice? El mundo dice, el hombre propone y Dios dispone. Y es real. Usted puede proponer muchas cosas, usted puede determinar muchas cosas en su vida, pero si eso no está alineado a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, eso va a ser para perdición en la vida de hombres y mujeres. que se propuso Daniel no separarse de Dios, que se propuso Daniel seguir siendo uno con Dios, que se propuso Daniel seguir unido en el espíritu a Dios, que aunque le cambiaran el nombre y lo llamaran con nombre pagano, él dispuso en su corazón mantener unido su espíritu, su alma, su mente y su cuerpo al Señor. Esté donde esté. Eso quiere decir que usted vaya donde vaya, esté donde esté, usted tiene que tener la misma identidad de hijo de Dios siempre. No hacerse diablo con los diablos con los que se junta y cuando está en la casa del Señor con los santos se hace el santo. Usted tiene que mantener la identidad de lo que es en Cristo Jesús, vaya donde vaya. ¿Por qué? Porque al cabo de diez días, la prueba de diez días, recibieron la transferencia y es el pagano el que tiene que confesar y declarar que te ve mucho mejor que antes. Que la gente le tenga que decir ¿en qué andas vos que te veo tan bien? ¿qué haces que te veo espléndido? Porque también está esa promesa que dice la Biblia que el Señor nos rejuvenece como el águila. Yo me metí esa promesa hasta las venas. ¿Cuántos quieren que el Señor los rejuvenezca como el águila? Miren lo que es la confesión y la declaración. El rey Nabucodonosor terminó reconociendo quién es Dios por el testimonio de un hombre el rey dijo a Daniel ciertamente el Dios vuestro fíjese el rey sabía que Daniel tenía otro Dios que no eran los dioses de Babilonia le dijo el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio. Cuando el rey en una oportunidad tuvo un sueño llamó a todos los magos para que lo interpretaran pero les dio tiempo y les dijo no les voy a decir lo que soñé si ustedes son magos me van a decir qué soñé y qué significado tiene vayan tienen tanto tiempo para que me vengan con la respuesta así que empezaron los magos y astrólogos y no pasó nada se cumplió el tiempo y el rey dijo a ver pase el mago Pepito contame qué soñé y qué interpretación tiene pase el otro nada entonces dijo el rey a estos me los fusilan a todos les cortan la cabeza no quiero uno y ahí apareció Daniel y Daniel le dijo no mi rey yo te lo revelaré pero no mates la vida de esto o sea que Daniel intercedió por la vida de estos sinvergüenza magos y astrólogos para que el rey no los matara y el rey les perdonó la vida dijo bueno Daniel a ver quiero saber qué soñé y qué significa bueno entonces Daniel dijo dame tiempo rey y yo te lo revelaré y ahí estuvo Daniel dice la Biblia que Daniel oraba tres veces al día como oran los judíos tres veces al día él fue fiel y después bueno usted ya conoce toda la historia que después viene otra persecución sobre él que lo tiran a la fosa de los leones y un montón de cosas bueno el señor le mostró el sueño y le dijo rey vos soñaste esto 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 y el sueño significa esto 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 si yo se lo leo vamos a entrar una hora más de prédica y usted está diciendo ay que cuando terminará cuando terminará yo como sé la que piensa estoy como Daniel yo como sé la que piensa Dios mío entonces gracias a que Daniel le reveló el sueño porque Dios le había dado que poder diez veces más para revelar sueños entonces ahí estuvo el cumplimiento pero Daniel nunca perdió la esencia de Dios el día que usted pierde la esencia de Dios lo habrá perdido todo por eso esta palabra nos tiene que enseñar a mantener nuestra identidad en Dios a mantener nuestra esencia de Dios y a saber que hemos determinado ser uno con él cada día de nuestras vidas esa debe ser su oración permanente amén de Dios de Dios y de Dios y de Dios Gracias por ver el video.